Saludo mucho, digo con mucho gusto, la presencia del candidato al Senado de la República por el Partido del Trabajo, Benjamín Rubén Montoya. Habíamos estado platicando únicamente vía telefónica con él, pero ya lo invitamos a que esté aquí para que platique justamente con ustedes sus propuestas y sus proyectos que tiene una vez que esté en el Senado de la República. Bienvenido. Gracias mi querido Félix, ya le dije que se ve medio flacón así mi Félix. Pasa la dieta mi querido amigo. Ya se los voy a comentar con mucho gusto. Pues la idea es platicar con usted y conocer de estas propuestas que trae justamente para la sociedad una vez que esté en el Senado de la República. Bueno, ya saben hubo debate ayer, el debate de qué se trata, una parte es propuestas y el otro poner en su lugar a quienes desde mi punto de vista pues no tienen nada que hacer. Entonces yo hice varias propuestas, me gusta. Ley Oaxaca interoceánico. Ya sabemos que hay una plataforma que conecta dos océanos, el Atlántico, el Pacífico, de Salina Cruz, al puerto de Coatzacoalcos, vía férrea, carretera, y que se va a estar manejando una gran cantidad de la riqueza nacional en unos años. Se habla del 1.6 por ciento del PIB nacional. Estamos hablando de cantidades estratosféricas y yo sostengo que los oaxaqueños no podemos nada más quedarnos viendo cómo pasa el dinero. No, debe ser beneficiario el oaxaqueño. Y por eso propongo en esta ley que quiero presentar en el Senado cuando ganemos la elección con el voto de ustedes, que el punto 5 de todo lo que se genere, de todas las ganancias de las empresas que se asienten en esa región del Istmo, se quede en Oaxaca para impulsar proyectos estratégicos. Pero no solamente del Istmo, de los Bahías Centrales, de la Mixteca, de la Cuenca, de la Sierra Sur, de la Sierra Juárez, de la Cañada, de todas partes del Estado, porque eso debe ser para beneficio de las y los oaxaqueños. Ahora, déjeme preguntarle, porque ha tocado un punto sumamente importante para la región del Istmo de Tehuantepec. ¿Cómo le van a hacer, en caso de que usted llegue al Senado de la República, para frenar estos bloqueos que, en lugar de atraer, frenan las inversiones, no garantizan las inversiones con las obstrucciones constantes en todas las carreteras del Istmo de Tehuantepec? Bueno, también hice alusión ayer a un tema en materia de seguridad, que ya de a conocer, adiós al huachicol, que significa que también hay que limpiar la zona de toda esta inseguridad, venta de estupefacientes y todo tipo de negocios mal habidos, que luego hacen creerle a los jóvenes que esa es la ruta. Entonces, estoy hablando de todo un proyecto que tiene que beneficiar a las y a los oaxaqueños. Si tú le dices al paisano, oye, aquí se van a venir a sentar empresas, va a haber empleo, ¿quién se va a negar a tener esa oportunidad? Ha avanzado muy bien. Por fin ya se ve que después de 150 años, esa parte la más angosta de la República Mexicana va a permitir el tránsito de una gran cantidad de mercancías. Pero sí, efectivamente, hay que poner alrededor de eso también temas de seguridad y por eso yo digo, adiós al huachicol. Claro, lo digo con toda la claridad, ¿no? Con todo lo que eso significa. Lo que implica, desde luego, ¿no? Otra propuesta en materia de empleo. A mí me encantó esta porque nosotros queremos proponer la creación del programa Emprendedores Construyendo el Futuro. Ya sabes que hoy hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro que se trata precisamente de que quienes no están estudiando puedan incorporarse a un empleo. Pero hay mucha gente que está adquiriendo mucha experiencia, que tienen mucha creatividad. ¿Por qué no entonces anunciar? A ver, tú quieres después de todo este tiempo crear tu propia empresa, te vamos a dar un recurso. Ahorita voy a decir cualquier cantidad para ilustrarlo. 50 mil pesos para que abras tu negocio. Un negocio que tiene que pasar por el filtro de una serie de instancias que vean que sí tiene factibilidad. Esto es, emprendedores construyendo el futuro para que puedan crear sus propios proyectos y sean dueños de su propio destino. Y bueno, hay una más que no puedo dejar de mencionar. Este es el primer programa en materia de salud para atender a las personas con diabetes. Es un programa social. Lo anuncié el primero de marzo. Arranqué mi campaña. Ya veo que algunos los andan ahí copiando. Pero es una propuesta para que haya apoyo económico. 15 millones, Félix, amigas, amigos del auditorio. 15 millones de mexicanas, mexicanos que padecen la enfermedad. Que es terrible. Y la gente no tiene cómo entrarle. Son parte de las propuestas. Y claro, pues también le di su medicina al propio Salomón para empezar. Porque es responsable de todo lo que está pasando. De verdad, hoy andamos a navaja limpia en este proceso. Los que somos de la 4T. Porque él desatendió las orientaciones. Entonces, pues su medicina. Ten para que aprendas, como le digo yo a los legisladores de la oposición. Y por eso estuve haciendo señalamientos de él y de su candidato que quisiera imponer como el próximo gobernador. Amponino Morales no puede ser ni senador porque no tiene méritos. Menos en esa ruta que está proponiendo Salomón. Y por eso le tuve que aclarar, mejor ponte a atender los incendios. Que toda la gente anda ahí alzando la voz y no se atiende. Cuando tú eres gobierno, lo primero que debes aprender es escuchar a la ciudadanía, a la población. Y eso le ha faltado mucho al gobierno de la cuarta. Porque el de la 4T, el de Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum, para quienes yo soy leal, es otra cosa. Aquí Salomón, perdido en el desierto. Muy bien. Ahora, candidato, le pregunto, esto que usted comenta, ¿lo van a aplicar también en la zona del Istmo de Tehuantepec? Sobre todo desde Matías Romero, donde usted es originario. Sí. Y con esta problemática que no termina nunca cada rato en los ayuntamientos, chantajean al gobierno con bloqueos, con retención de funcionarios, con quema de vehículos, que a la gente lo tiene muy fresco en la mente con esta situación. Por cierto, vamos a ganar el municipio de Matías Romero. Ahí lo vamos a ganar. El PT tiene una planilla encabezada por un compañero con mucha fuerza. Y por eso el PT va a ser importantísimo para garantizar la gobernabilidad. En el próximo trienio vamos a tener muchas autoridades municipales, vamos a tener una bancada la más grande en nuestra historia. Vamos a tener senadoras y senadores del Partido del Trabajo. Nosotros vamos a aportar lo que sea necesario porque Oaxaca es primero. Desde luego. Pues ojalá estos proyectos se concreten. Son propuestas que están haciendo los candidatos. Y una de ellas es la que él está haciendo justo en este momento público para que usted lo conozca a él. Esa es la idea. Para que sepan de qué se trata sus proyectos de trabajo. Algo más que decir. Sí. Claudia Sheinbaum. Eso no es debate. Esa es información. Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México. Y esa información está claro. Pero hay muchas mujeres en el PT que están también participando. Saludo yo, por ejemplo, a Viany Palomec. Ella es candidata por la representación proporcional. A Irma Pineda Santiago, la poetisa de Juchitán, que también va en nuestra lista plurinominal. Alma Cruz, una paisana que fue a migrar a Estados Unidos. Y hoy es parte de las propuestas migrantes. Jocavet Betanzos, una mujer joven de gran espíritu. Que no tengo dudas será presidenta municipal en Oaxaca de Juárez. Carla Jiménez Carrasco, mi compañera candidata al Senado. Fernando Aguilar, mi compañero de fórmula. Hablo sobre todo de mujeres. Porque en el PT tenemos una gran cantidad de compañeras y compañeros. Que van a tener una responsabilidad fundamental. Y van a ver como los legisladores, las legisladoras del PT, vamos a estar a la altura de la circunstancia. Por eso, 5 de 5 pedimos el voto. Claudia Sheinbaum, en el Senado elijan al bueno. Y por supuesto, en diputaciones federales, locales y presidencias municipales. Muy bien, pues el 2 de junio nos vemos allá en las urnas. Así es, muchas gracias. Saludos a todas y a todos.